Hola amigos, buenas tardes, soy Omar Flores Rojas de Acayucan, Veracruz. Soy muralista, me dedico a pintar graffiti, mural. Si usted no tiene nada con qué pintar o no sabe cómo pintar, yo le voy a explicar cómo hacer arte con café. No es necesario que sepa dibujar, no es necesario que usted sea o se dedique a la pintura. Hoy le voy a enseñar cómo va a ir a su cocina, va a exceder un poco de café y después, posteriormente, vamos a hacer diferentes tonalidades. Para la gente que en casa toma esta marca de café, sepase que sirve para hacer una buena textura de colores y para la gente que toma café así, también se puede. Incluso puede usarlo como textura también. Tenemos estos dos materiales, el que usted tenga en casa es el que le va a servir. Va a poder hervir un poco de agua, más o menos esta medida, durante 10 minutos, que quede lo más caliente que se pueda, ya que este poco de agua nos va a servir para diluir el café molido o soluble. Y bueno, ya que está hervida nuestra agua, la apagamos. En un vaso como este, le vamos a poner un cuartito de café molido. Y amigos, ocupen su tapa de refresco, de algún plástico. Ocupen estas tapas que tanto contaminan. En esta ocasión vamos a ocupar tres de diferentes medidas. Ya que tenemos el café de grano, lo ponemos aquí en una de las tapas, un poquito, y vamos a esperar a que se suelte el color del café en grano. Y con el de marca, vamos a poner también, lo que usted considere, un cuartito de la tapa. Y le vamos a poner igual, lo mismo, un cuarto de agua a la tapa. Y queda. Nos va a quedar un color espeso, con una buena textura. Ahí lo estamos moviendo, hacemos esto para que se vaya diluyendo. Un círculo. Y le va a dar un color demasiado intenso y oscuro, que es con el que vamos a sacar más donales. Y lo mismo vamos a hacer con el café de grano. Como vemos, no se dirige totalmente, pero aquí lo que vamos a extraer es el color, que también queda en olor y textura muy bueno. Esto se hace con agua caliente, recuérdelo, hirviendo. Esto, para los niños, sus papás, recuerden que los tienen que ayudar. Y ya tenemos nuestras dos bases oscuras. Uno de soluble y el otro de grano. Dos diferentes texturas, amigos. Vamos a continuar con un poquito más de agua. Y en una tapa como esta, que les digo que reciclemos. De igual manera vamos a colocar un poco de este café, un cuarto de tapa. Y también le vamos a poner un cuarto de agua. A esta medida que sacamos de la base. Le vamos a echar un cuarto de agua. Como vemos, ya nos dio un tono medio. Como pueden ver, es un tono medio. Y vamos a hacer el claro. De igual manera, amigos, un cuarto de tapa. Como vemos, aquí vamos a poner el doble de agua por la porción de café que pusimos. Entonces, recuérdelo, el doble. O hasta que usted vea que también es válido que ya se ve más claro. Yo lo hago así. A mí me sirve así, claro, de esta manera. Como una base primero para trabajar luego con el medio y al final con el oscuro. O viceversa. Ya que tenemos este claro, ya tenemos tres tonalidades. Medio y claro. Y la base, recuerden. Es la más oscura. En esta ocasión vamos a dibujar un paisaje. No es necesario que tenga un boceto. No es necesario que tenga una imagen. Aquí lo que se trata es de pensar, de participar, de construir. De recordar en donde estuvo, algún momento, a donde fue. Lo que le causa felicidad a través del café. Y ese olor, esa textura que a todos nos gusta. Lo voy a dejar plasmado sobre esta superficie que tengo aquí. Yo tengo aquí tres medidas de pinceles. Son tres colores. Ustedes pueden también ocupar los que gusten. Delgados, gruesos. A mí me sirven estos. Y bueno, vamos a empezar a trazar el dibujo con el tono que yo ocupo al principio, que es el claro. La primera línea que es la que me dice a dónde va a estar la perspectiva de lo que va a ser mi paisaje. Y después, voy a trazar la segunda línea, que es la que me va a decir a dónde está nuevamente mi paisaje. Y la tercera, que es la que me va a dar el resultado de nuestro paisaje. Si tienen una imagen, si quieren recordar, o simplemente quieren experimentar y explorar, acuérdense de cómo son las nubes. Yo aquí, estoy poniendo el color medio. Para hacer mis nubes. Aquí estoy usando el tono medio. Se puede degradar también, con un poco más de agua, como ustedes consideren. Y la textura en la que van a pintar de preferencia, les recomiendo que sea de color cremita o blanca. Ahí tenemos la primera base. Y luego vamos a agarrar el oscuro, el primero que preparamos. Y le vamos a ir poniendo también, un poco más. Recuérdelo, mire, así en círculos. Las nubecitas. Del sotavento. El café es muy noble. Se puede manipular ya cuando usted descubra. Esto es muy básico, lo que yo le estoy compartiendo. Hay más aún. Seguimos con el color oscuro, aplicando nuevas nubes por aquí. Recuérdelo, en forma circular. Si no salga a su casa y copie, tómelo una foto con sus ojos e imagine. Es muy importante también, ponemos más oscuro. En esta ocasión estoy ocupando un pincel que me ayuda bastante. Y así puede ver como el oscuro del café empieza a hacer otras tonalidades sobre la tarde que va cayendo. Usamos medio nuevamente. Nuevamente. Y aquí claro. Volvemos a usar oscuro por acá. Si usted no sabe cómo hacer las nubes, es bien fácil. Aquí hicimos otra. Y es algo muy bonito que puede usted regalar, que puede obsequiar. En esta ocasión yo me acuerdo mucho del sur de mi tierra. Y voy a dibujar de fondo. De fondo voy a dibujar el cerro del San Martín, que colinda con el Santa Marta. A lo lejos. Voy a dibujar ahí de donde vengo. También voy a poner una cabeza olmeca. Porque vengo de Acayuca, en Veracruz. En la segunda línea. Recuerdenlo. Es bien fácil hacer con la tonalidad oscura del café. Y también vamos a poner árboles y vamos a poner variedad de cosas que hay en nuestro bello estado. Amigos, si no tienen este pincel, seguramente en su cocina tienen este utensilio que es para lavar trastes. Entonces, pues, lo vamos a recortar así de rápido. Y vamos a fondear con el tono medio. Vamos a fondear todo nuestro lienzo. Y se les va a hacer más rápido y fácil. Con nuestro tono medio, recuérdenlo. Estamos trabajando con tonalidades mínimas. Y que va a quedar un color muy claro. Y nos va a servir demasiado. Y con el grueso también se trabajará paisaje. Se traza nuevamente la línea. Recuerden cómo le enseñaron a hacer. Súper sencillo hacer un árbol. Ahorita estamos ocupando la tonalidad oscura sobre la base clara. Recuerdenlo. Si usted siente que le hace falta más oscuro, póngale sin miedo. Recuerde que el claro y el oscuro siempre funcionan. Así llevamos una parte de nuestro lienzo. Posteriormente vamos a seguir con el tono medio. Recuerdenlo. Fondeando. Recuerde que es uno claro, uno oscuro. Con el pincel grueso. Recuerde que también con la esponja. Puede hacerlo también de manera uniforme y rápida. Como lo voy a hacer en esta ocasión. Con la esponja. Tono medio. Y se hace rápido amigos. Pero si quieren disfrutar también los pinceles están muy bien. Y pueden utilizar también diferentes medidas de esponjas. Crear sus pinceles de esponjas. Y luego con el oscuro. Con el tono oscuro. Vamos a hacer. Las nubes. Que más intensas se ven. Recuerdenlo. Voy a preparar un poco más de tonalidad. Ya tengo el agua. Y solo voy a. A ponerle aquí. Café. Mi tono. Nuevamente oscuro. Que es el que voy a ocupar. Para hacer. Las nubes con más intensidad de color. Recuerde. En círculo. Y terminan. Algunas en pico. Algunas tienen forma de ave. Otras tienen forma de. De cara. Las nubes tienen forma de todo. Siempre y cuando nosotros. Y nuestra imaginación nos deje volar. Quien conoce los helechos. Pueden ponerle helechos. Pueden ponerle todas. Las plantitas de monte. Con el. Con la tonalidad oscura. Enfrente. En primer plano. Y recuerde. Que la clara va. Hasta el fondo. La que queda al final. Pueden poner también. Una palma de coco. Vea. Saliendo. Saliendo por aquí. Simplemente. Con. Estos trazos. Muy sencillos. Se ve. Una palma de coco. Ahí. Al fondo. Por aquí. Vamos a poner. Unas chozas. Estilo. Al sur. De Veracruz. Estilo. Porque el café seca. Y. Obtiene. Una tonalidad. No es exacto. El que se ve. Cuando lo hacemos. a poder dar cuenta, ponemos oscuro, por aquí ponemos otra montaña más, por aquí la chocita que está pendiente, vamos degradando, es muy fácil degradar amigos, ya sea con agua o por acá viene el camino, nos va a llevar hasta llegar a la parte del río, esta es la más intensa que ocupamos al principio para sacar todas las tonalidades, cada una de su casa puede hacer hasta 6 o 7 tonalidades si gusta, y bueno vamos a ocupar al final la tonalidad muy oscura que fue la que al principio nos sirvió de base, muchas gracias a todos para terminar nuestro mural, voy a empezar a volver a a trazar lo que con el claro hice solo el contorno de todo lo que hice con el claro y el medio esto es para toda la familia, pueden hacerlo en familia, con sus hijos, con el abuelo, con la abuela pueden experimentar, acordarse de los paisajes, como en este caso yo recuerdo el sur de Veracruz la colindancia con la sierra y los tuxtlas a la vez que siento pena voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar cada vez que siento pena voy a la orilla del mar cada vez que siento pena voy a la orilla del mar soy carocho y considero que vale más el fulgón romántico del amor que las fuerzas del dinero jurando tener primero los que pretenden tener guardan hasta un alfiler o tesoros relucientes y yo guardo solamente el amor de una mujer y bueno amigos yo me despido con este trabajo que hicimos con café espero les haya servido mucho es algo de lo poco que se puede hacer con café hay muchísimo más esta es una parte de ello y espero la puedan ocupar en casa espero les pueda servir de mucho para divertirse y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo video